Hola, hola, venga, vamos a comenzar primero con el calentamiento, te vas a venir de un lado, del otro, vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones, venga, solamente vamos a necesitar peso para esta rutina, venga de un lado, vamos, cuenta de 10 a 12 repeticiones, de un lado, del otro, venga, que ya estás aquí, vamos a darle con todo, como lo viste en el título, vamos a estar trabajando, venga, 1, 1, venga, ya estás aquí, y así que regálate estos minutitos, va a ser una rutina corta, efectiva, pero vamos a estar trabajando todo el cuerpo, así que venga, vamos, un trotecito ligero, venga, ya estás aquí, puedes hacer un trote ligero de 30 segunditos a un minuto, así que venga, vamos de un lado, del otro, venga, vamos a terminar, ok, vente, que vamos a darle con todo, ya estás aquí, así que vamos, ya estás aquí, vamos a darle con todo, si tienes, si tienes, en este caso, alguna caminadora, corredora, como le quieras llamar, venga, vamos a hacer este trote ligero de un cardio, pueden ser, pueden ser intervalos de 5 minutos a paso liviano, 5 minutos, ya un poquito más avanzado, como vayas iniciando, por ejemplo, aquí hice de 1 minuto y 1 minuto, 1 minuto liviano, y después le subí un poquito más de intensidad, para ir calentando un poquito más, venga, vamos con el que sigue, igual, puedes ir haciendo intervalos de 1 minuto, 2, 3, hasta llegar a 5, o también puedes hacer 5 minutos, una velocidad liviana, después descansas unos segunditos, y después haces otros 5, pueden ser minutos, segundos, aquí ya estoy descansando, y después, bueno, vamos a continuar, venga, no te quedes ahí, vamos, vamos, te voy a traer un poquito más, para que me puedas observar mejor, y venga, vamos a hacer el siguiente intervalo, ya estás aquí, así que, venga, vamos con toda la intensidad, con una intensidad mayor, tampoco toda, pero sí un poquito más, intensidad mayor, te vas a venir otros de 3 a 5 minutos, y venga, respira, inhala, exhala, 5 minutitos, y vas a hacer la intensidad un poquito más avanzada, puedes irle subiendo, intensidad 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10, dependiendo del equipo que tengas, la intensidad que puedas colocar, hay algunas que solamente tienen 3, 4, hay algunas que tienen un poquito más, venga, ya estás aquí, así que, venga, si solamente tienes esta máquina, puedes lograrlo, así que, venga, vamos a darle, vamos a hacer ese, este día de cardio, donde estás trabajando un poquito todo el cuerpo, así que, cero pretextos, venga, vamos a darle, inicia, y ahora sí, un descansito, y te vienes, venga, vamos, ya estás aquí, vamos a trabajar, así que, venga, ya estás aquí, vamos a darle con todo, vamos a trabajar brazos, así que, venga, ya estás aquí, así que, te vas a venir de un lado y del otro, ok, venga, vamos, uno, venga, del otro lado, uno, vamos, vamos, de un lado y del otro, ya estás aquí, así que, venga, a terminar, podemos hacer de 10 a 12 repeticiones, venga, que ya estás aquí, así que, a terminar, ok, vamos, de un lado, del otro, venga, ya estás aquí, así que, termina de un lado, del otro lado, vamos, uno más, venga, que sí puedes, peso liviano, de liviano a moderado, ok, no inicies con 20 kilos, con 20 libras, venga, poco a poco, ok, si vas iniciando, vele metiendo, quizá un kilo, dos kilos, muy liviano, hasta que sientas que puedes avanzar, ok, vamos con el segundo ejercicio, te vas a quedar aquí, estiras, y, venga, dos, vamos, uno más, estira, tres, venga, uno más, cuatro, vamos, uno más, cinco, venga, estira, seis, vamos, uno más, siete, venga, uno más, ocho, ya estás aquí, y, venga, nueve, vamos, uno más, diez, venga, once, vamos, y doce, venga, uno más, vamos por el siguiente ejercicio, ya estás aquí, te vas a venir de un lado, venga, vamos a ir por un peso un poquito más, si tienes un poquito más, está excelente, y si no, con el mismo, ok, venga, vamos a abrir y cerrar, ok, colócate en esta posición, venga, aquí me ves mejor, vamos, dos, vamos, uno más, tres, venga, continúa, venga, cinco, vamos, uno más, seis, venga, siete, ya estás aquí, ocho, vamos, nueve, venga, diez, uno más, venga, ya estás aquí, así que termina, venga, puedes hacer de diez a doce repeticiones, ok, primera vuelta, puedes llevártela leve de diez, después un poquito más, así que, venga, vamos con el que sigue, ya estás aquí, y vamos a trabajar esta parte de glúteo, así que, venga, si tienes peso un poquito más elevado, venga, vamos a abrir y cerrar, te vas a venir aquí, venga, colócate en posición y te vienes, ok, vente, ya estás aquí, esta pesa, te la voy a enseñar, dependiendo cuál tengas, la que tengas, ok, venga, vamos a abrir compás y vamos a bajar, ok, vas a quedarte aquí unos dos segunditos y bajas, ok, bajamos, subimos, venga, una más, si puedes, cuéntale, ya llevas cuatro, venga, puedes hacer, acuérdate, de diez a doce repeticiones, ok, cinco, venga, uno más, seis, venga, bajamos, siete, veinte, uno más, ocho, vamos, uno más, nueve, vamos, ya estás aquí, así que a terminar, ok, venga, uno más, vente, vamos con el que sigue, ya estás, toma tu peso y te vienes, ok, venga, vamos a cambiar de peso, un poquito más liviano y ya estás, lo vamos a colocar aquí para que me veas un poquito y te vienes, ok, toma tu tiempo, acomódate de tal manera que puedas hacerlo de la mejor manera, vamos a bajar aquí, uno, venga, baja, dos, venga, qué pasa si te caes, te levantas, la cosa es darle y terminar, ok, cuatro, venga, uno más, que sí puedes, sí, se puede, ya estás aquí, así que venga, a terminar con todo hasta abajo, venga, si puedes, uno más, ya estás aquí, así que termina, ok, venga, abajo, con toda la fuerza, ya casi terminas, venga, uno más, si puedes, venga, si puedes, el último y vamos a hacer cambio, venga, de igual manera, vamos a acomodarnos de la mejor forma, que no te estés cayendo, venga, si te caes, no pasa nada, te vuelves a acomodar, ok, venga, dos, vamos, la cosa es constancia, disciplina, irlo haciendo hasta que nos salga, ok, venga, uno más, a lo mejor a la primera no nos sale, pero conforme vamos avanzando, nos va a ir quedando, ok, uno más, venga, que sí puedes, ya estás aquí, así que venga, vamos a darle con todo, uno más, termina, recuerda que esta primera serie la podemos hacer de 10 o de 12, si ya te sientes un poquito más fuerte, venga, ya terminamos, 20, vamos con el que sigue, ya estás aquí, así que venga, darle con todo, vamos con el que sigue y vamos a tomar un poquito más de peso, te vas a venir aquí, venga, ya es el que sigue, 20, vamos a darle con todo, estamos trabajando con todo, así que venga, te vas a colocar en posición, te colocas el peso, ya sabes, bien acomodado, no pasa nada, si a la primera no queda, hasta que quede, ok, trata de que quedes aquí como una plancha, lo mejor que puedas hacerlo, venga, vamos a bajar, derecha, subes, venga, aquí, toma ese peso, lo mejor que puedas, agárralo, si sientes que se va a caer, venga, uno más, termina, venga, derecha, que vayas sintiendo esos glúteos, venga, uno más, si puedes, termina, vamos, hazlo despacito, ok, venga, no pasa nada, si te tardas un poquito más, a tu ritmo, le puedes ir poniendo pausa, si sientes que voy un poquito más rápido, venga, hazlo a tu ritmo, a tu tiempo, venga, uno más, 20, ya terminamos, así que venga, quitas peso, y vamos con el que sigue, así que venga, vamos con todo que sí puedes, no lo dejes, así que venga, vamos, ya estás aquí, regálate unos segunditos más, nos vamos a ir de un lado, de esta manera, es lo mismo, de un lado hacia arriba y bajas, ok, despacito, venga, dos, venga, que lo sientas, tres, vamos, uno más, cuatro, venga, vamos a sentirlo, uno más, si puedes, venga, ya estás aquí, así que venga, dalo todo, uno más, venga, si se puede, uno más, venga, ya casi terminas, vamos, con todo, la última, y vamos a hacer el cambio del otro lado, acomódate bien ese peso, que no haya pretextos de que se me cae, así que hazlo bien, venga, uno, vamos, con el que sigue, dos, venga, hasta arriba, tres, venga, a tu ritmo, cuatro, vamos, cinco, uno más, seis, venga, ya estás aquí, siete, venga, ocho, vamos, uno más, nueve, uno más, y vente, ya casi terminaste, te vas a quitar el peso, y nos vamos, ok, venga, vamos con el que sigue, vas a dejar ese peso, y te vas a venir, ok, venga, que ya casi terminamos, no lo dejes, ya casi estás fuera, así que, venga, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, con un peso más livianito, venga, la cosa es hacerlo bien, venga, uno, dos, tres, y arriba, venga, cuéntale, vamos, arriba, peso liviano, para que lo hagas mejor, si quieres hacerlo un poquito más, recuerda que son de 10 a 12 repeticiones, así que con el que te sientas mejor, ese es, ok, no, luego me preguntan que cuál es más, cuál es el que debo de ocupar, se ocupa el que tú te sientas mejor, si tu cuerpo dice, con un kilo me siento excelente, está perfecto, tampoco es que lo sientas súper liviano, si tiene que ser que lo sientas un poquito con esfuerzo, pero no que te cueste demasiado, ok, poco a poco le vamos aumentando, nos vamos, abajo, venga, cuéntale, arriba, vamos, ya terminamos, vamos a dejar ese peso, y nos vamos con lo que sigue, así que, venga, ya estás aquí, termina, ok, venga, vamos a hacer con la última, que es este estiramiento, recuerda que todo este set lo vamos a repetir de 3 a 5 repeticiones, puedes hacer 10 cada una, o puedes hacer, ir aumentando 10, 12, 14, 16, 18, si tienes un poquito más de tiempo, para que puedas trabajar lo mejor posible, así que, venga, vamos a estirar, vamos a contar de un lado 10, y del otro lado 10, aquí no me ves un poquito, no, no del todo, pero venga, estírate, vamos de un lado, puede ser derecha o izquierda, venga, estírate hasta abajo, hacemos cambio, del otro lado, igual, cuenta 10, y vamos a bajar, te quedas, y venga, vamos a estirar la última parte, vamos a inhalar, y exhalar, yo te voy contando, cierras ojos, vamos a inhalar, en 3, 2, 1, permaneces, y exhalas, venga, el que sigue, inhalamos, 3, 2, 1, permaneces, 3, 2, 1, y exhalas, 3, 2, 1, el que sigue, inhala, permanece, y exhalamos, 3, 2, 1, vamos, ya, eso es todo, gracias por estar aquí, dale like, suscríbete, recuerda que todos los días tenemos rutinas nuevas, gracias por estar aquí, y nos vemos, bye, que tengas un excelente